En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos, bienvenidos a bordo. Hola, muy 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 buenos días, este, amigos oyentes de Radio Libertad y del programa Embarcados, hoy estamos, 14 de julio, empezamos 11 y 5 de la mañana en nuestro programa Embarcados, un programa producido por la Marina de Guerra del Perú, que va con mucho cariño para todos ustedes, aquí Carleto me ha puesto una muy buena música, recomendación a Tony Zuccar, es un peruano que está radicando en Estados Unidos, que está haciendo muy buenas producciones salseras, escúchenos, se lo recomiendo, estamos en, hoy jueves, estamos a una temperatura de 17, 18 grados, ya se siente una sensación de frío y la humedad a protegerse, a abrigarse, el programa pasado hablamos sobre temas, este, médicos, sobre temas de enfermedades respiratorias, así que el doctor nos aconsejó que tengamos mucho cuidado y que nos abriguemos bastante. Bueno, Carlitos, vamos ahorita con la, con los Facebookeros. En Embarcados, Face Twitteros, conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú, oficial, y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, revisando las redes sociales nuestra cuenta de Marina de Guerra del Perú en Facebook, tenemos 295.217 fans, estamos solamente a un pasito de los 300.000 fans, este, ya mi, mi productora me ha, este, anunciado de que para el seguidor 300.000 va a haber una sorpresa muy especial para él, de repente se va a embarcar en algún buque, no, aún no sabemos, es una sorpresa muy agradable que tienen preparado la Marina de Guerra. Y en Twitter, tenemos 29.732, igual, a un pasito del 30.000, ya, supongo que también habrá un regalo muy especial para nuestro seguidor, 30.000 en Twitter, recuerden, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, en el Facebook, las novedades que tenemos es, hace unos días, este, la Marina de Guerra del Perú organizó un concurso, ¿de qué se trataba ese concurso? Es sobre, estaban sorteando una moneda del BAP Ferré, el BAP Ferré que es una, es un, una patrullera marítima que llegará el día de mañana al, al puerto del Callao, y la temática del concurso era adivinar cuál era el día del, del arribo al puerto del Callao. Ya hay un ganador que lo estaremos anunciando el día de mañana a través de nuestras redes sociales, y que también se hará acreedor a la moneda y a una visita exclusiva al, al flamante BAP Ferré. Y bueno, también hubo, hay comentarios acerca de ese tema, dice Wilfredo Munayco, dice honor y gloria al BAP Ferré de la Fuerza del Pacífico, bravo Zulu. Edgardo Francisco Freddy Salas, dice gloria a nuestro héroe grau y a sus seguidores, este, muy bien con la Marina de Guerra del Perú. Y Sergio Rima dice bienvenidos a todas las dotaciones del nuevo Ferré, espero hayan tenido una buena travesía, éxitos en su nueva misión de consolidar por un buen norte a su unidad y por ende a la Marina de Guerra del Perú. No olvidar que toda unidad naval es la personalidad de sus tripulantes. Saludos a toda la promoción 93. Y así muchas personas que están aún en la Marina o ya digamos que están retirados, también nos siguen en las redes sociales. Y hay una noticia también, bueno, quería hacer un comentario acerca de la participación de la banda conjunta de las Fuerzas Armadas en el Bicentenario Independencia de la República Argentina. Ha sido una, ha sido muy comentado en las redes sociales, en las noticias, en diferentes medios de comunicación, esta exitosa y muy, muy agradable presentación de la banda conjunta de las Fuerzas Armadas y donde también, este, hay personal naval músicos que se encuentran conformando esta banda. Y también ha habido comentarios de ese tema. José Luis Álvarez, que es una persona que vive en Argentina, nos comenta, estuve en la ceremonia, me gustó muchísimo. Cuando vi pasar cerca de mí a la banda conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú, antes que tocaran, tenía ganas de decirles que yo seguía la página de la Marina de Guerra del Perú en Facebook. No había tiempo para ponerse a charlar, pero bueno, soy un ex, bueno, es un ex, un ex integrante de la infantería de Marina Argentina y muchos saludos a la Marina de Guerra del Perú. Bueno, gracias, me parece que también se nos siguen en otros países, agradecemos también su preferencia. A ver, también María Flora Galvez Arenas, dice, me siento orgullosa por mi Fuerza Armada. Buena presentación, siempre dejando en alto el nombre de nuestro querido Perú. Muchas gracias, muchachos. También Janet Paredes nos dice, felicitaciones, se llevaron todos los aplausos y el cariño del país argentino. Y Johan, finalmente Johan Vega, nos dice, genial, una gran presentación que rompe esquemas, 10 puntos nos dice. Y bueno, un saludo también para esta banda conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú que han dejado muy en alto el nombre del Perú en Argentina. También quería comentarles de que para que puedan escuchar nuestro programa Embarcados y también toda la programación de Radio Libertad, pueden, hay una aplicación en Google Play, en su smartphone, ubican Google Play y descargan la aplicación Radios FM Perú. En nuestra aplicación Radios FM Perú puedes descargar y puedes encontrar todas, muchas radios y especialmente Radio Libertad y a las de martes y jueves 11 de la mañana nos pueden, pueden escuchar nuestro programa Embarcados en su smartphone. Bueno, este, también quería comentarles de que también las, nuestras revistas, el Monitor y Grumete, las, las publicaciones de la Marina de Guerra de Perú están disponibles en la página web www.marina.mil.p, las pueden descargar en PDF y pueden acceder a todas las noticias y acontecer naval reciente. Bueno, ya pasando a la entrevista, a la conversación, tenemos en cabina al Teniente Segundo José Ricalde Muro, jefe de formación naval de la Escuela de Grumetes y al OM1, enfermero José Manuel Dávila Torres, que es el encargado de los exámenes médicos en la Escuela de Grumetes. Vamos a hablar un poco acerca de, de esta institución educativa de, que, bueno, que forma a la, a las personas que llegan al servicio militar voluntario y que, bueno, la, la población, digamos que tiene un buen concepto acerca de, de nuestros, de servicio militar voluntario que hace la Marina de Guerra de Perú. Teniente Ricalde, buenos días. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, puede comentarnos un poquito acerca de la Escuela de Grumetes. La mayoría de personas, este, digamos que lo conoce como servicio militar voluntario, pero no sabe que detrás, bueno, detrás de eso hay una escuela que forma a las personas que llegan a hacer servicio a la Marina de Guerra de Perú. Así es, eh, la Escuela de Grumetes nos dedicamos de dar una formación técnico productiva en el ámbito militar, de acuerdo a la ley del servicio militar voluntario. En el año tenemos tres contingentes navales, cada contingente naval dura un promedio de tres meses. El primer mes es la parte del adoctrinamiento y durante los dos meses subsiguientes es una etapa de formación académica productiva, en la cual consta para escoger sus especialidades, que son tripulante de cubierta, eh, policía naval, auxiliar de servicios, auxiliar de guardacostas y auxiliar de oficina. Claro, de repente, la población todavía tiene un concepto un poco, un poco de repente erróneo, equivocado, acerca de que servicio de militar voluntario solamente es disciplina, este, hacer, este, solamente, este, ejercicios físicos, que también es, es, también se aplica un, digamos que un factor de disciplina, pero ahora, digamos que la escuela de grumete ya ofrece un, temas mucho más educativos, de, de educación productiva, eso que quería que me comente un poco de ese tema. Así es, eh, actualmente tenemos inclusive convenios con el Senati, eh, después de los tres meses de duración del adoctrinamiento, el grumete, eh, va a tener la opción de seguir, de convaliar, de convaliar cursos con el Senati, eh, cursos de electricidad, eh, el CET, el CET, pero que es el centro técnico productivo, eh, sino, el, que está ubicado dentro de, de, la dirección de la escuela de grumetes, eh, el cual se llama Pedro Pablo, Pedro Pablo, una nueva carrera, Pedro Pablo, una nueva, sí, eh, cabe resaltar que fue el, el último marinero que, que sobrevivió, que, bueno, que falleció, perdón, en el combate no, la de 20 años. En este centro técnico productivo le brindamos carreras que ayuden a que puedan crecer tanto personal como profesionalmente, que sirvan dentro de la marina de guerra y después de sus dos años de periodo del servicio militar voluntario, su próxima inserción a la vida civil, ¿no? Hay cursos inclusive, eh, que se, que se brindan dentro del centro para poder acabar el, sus estudios, cabe resaltar de que para ingresar al servicio militar voluntario no es necesario que hayan culminado el colegio. Claro, eso, a eso que, a eso quería, eh, llegar, este, obviamente quería que nos comente un poquito acerca de este tema, este, usted habrá conocido también a, a personas que han llegado al servicio militar voluntario y grumetes, que no han terminado, digamos, que la, la educación, este, secundaria, pero la, la escuela de grumetes les ofrece esa, esa opción de poder culminar sus estudios dentro. Así es, eh, buenos días, eh, así es, el, dentro de la escuela, de la dirección de escuela de grumetes, el, hay un área de, de formación académica, quienes a través de, del personal que elabora en esa, en ese departamento, en esa oficina, hacen convenios, eh, externos con instituciones, eh, públicas, para que de esa manera, eh, el personal que, que ingresa al servicio militar voluntario pueda culminar sus estudios, ¿no?, pendientes que tengan, pues, ¿no?, como son los estudios secundarios. Claro, esa es una gran facilidad porque de repente hay unas personas que, por, por razones que uno nunca sabe, por, por problemas no han podido terminar, este, la, la educación, este, normal, la educación secundaria. Y también, ¿cómo es el tema de, por ejemplo, ya, terminaron, digamos, este, su servicio militar o, o su tiempo en la escuela de grumetes, ¿cuáles son los requisitos que ellos tienen que cumplir para poder acceder a la educación del CITEM? Así es, eh, para, para poder entrar al Instituto de Educación Superior Tecnológico ahora, eh, el, eh, después de haber estado en el servicio militar durante el periodo de un año como mínimo, va a tener la opción de poder postular al, al, al CITEM. Eh, tiene el treinta por ciento de descuento para poder ingresar e inclusive hay un porcentaje de, si no me equivoco, es el cuarenta por ciento de todos los postulantes deben ser procedentes del servicio militar. Digamos que tenemos, digamos que hay una especie de, de ayuda en ese tema por, de que esos, este, estos años que han servido la, a la Marina Negra Perú. Así es. Van a ayudar para que ellos tengan un, digamos, un pequeño porcentaje de preferencia para poder entrar al CITEM. Así es, esa es la primera opción. La segunda opción es por un, por pasando el periodo de dos reenganches. ¿Qué, a qué se le llama el reenganche? Eh, el servicio militar voluntario dura dos años. Posteriormente a esos dos años uno puede volver a hacer los dos años más del servicio militar voluntario. A eso se le llama el reenganche. Son dos veces, dos reenganches y tiene la opción de, de ascender inmediatamente a oficial de mar, dependiendo de las vacantes que brinde la dirección de personal. Ya, y por el, quería como que me comente un poco más acerca del centro, porque digamos, es algo muy importante de que la gente sepa de que la escuela de grumetes, este, digamos que, ah, es, no, ayuda a los, a los estudiantes, alumnos, este, con estos, este, cursos, este, que le van a ayudar, digamos, que a la hora que se reinserten a, a la, a la vía civil. ¿Cuáles son estos cursos que hay, que, que tienen en la escuela de grumetes? El CETPRO en realidad. El CETPRO. En el CETPRO tenemos los cursos de electricidad, que son, por convenios, el, se le llama el curso CARELEC, eh, por intermedio del CENATI. Eh, tenemos cursos propios navales de office, de word, eh, que brindan al grumete la posibilidad de tener un, un amplio conocimiento. Claro, que obviamente le va a servir cuando, digamos, que esté trabajando en las dependencias y, o es muy importante para que también pueda conseguir, digamos, que algún otro, otro laburo en, en, en la vía civil. Así es, inclusive, eh, tenemos el curso de marinero mercante, que va a tener la facilidad de poder sacar su licencia mediante la ley. Eso, digamos, que es un curso, digamos, que nuevo, ¿no? Exacto, son cursos nuevos, eh, que lo brinda la dirección de escuela de grumetes a través de los diferentes convenios que se tienen y, y que siempre están, inclusive, por mensajes navales o por las redes sociales, inclusive, este, podemos, podemos dar a conocer al personal de marinería de nuestra institución, la posibilidad para que puedan asistir a estos cursos, ¿no? Acá también, en mi pauta, me dice que también tienen otros cursos adicionales como que son, como de gastronomía también. Eh, se está implementando, eh, dentro del, 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 de las especialidades tenemos, eh, la especialidad de auxiliar de servicios, en la cual le enseñan el tema de repostería, inclusive, este, como, 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 ser los modales dentro de, 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 de una etiqueta, ¿no? Claro, y ahora, eso es muy importante porque últimamente ya, este, la, digamos que el rubro gastronómico de realización de eventos es muy importante y está bastante de moda, y esto parece que sí le va a servir mucho a los alumnos. Ahora, cuénteme, este, OM, el, cómo, cómo es el proceso desde cero para, de una persona que, que quiera, que quiera ingresar al servicio militar voluntario y llega a la escuela de grumetes, ¿cómo, digamos, que es ese, todo ese proceso? ¿Puede contarnos más o menos? Bueno, el proceso se da a través de la, de la jefatura de, de reservas navales, el personal civil que quiera formar parte de la Marina de Guerra a través del servicio militar voluntario, se acerca a la, a reservas navales y movilizaciones de la Marina de Guerra que se encuentra en Chucuito y a partir de ahí es donde se hace, se hace prácticamente un triaje del personal, de acuerdo, de acuerdo de que esté en función de que cumplan con los requisitos que, que, que la Marina establece, ¿no? Como el peso, la talla, y después de ese, después de esa, después de ese triaje, como así se le podría llamar, el personal que está apto, que está apto, va a pasar una serie de exámenes médicos en el hospital de la base naval del Callao y algunos en, que sería que seríamos que tiene un cierto grado de rigurosidad porque entendemos de que la, el, digamos que la, bueno, la parte física o el entrenamiento, digamos que demanda bastante esfuerzo físico. Así es. Al, al término de, de los exámenes médicos correspondientes establecidos dentro de la normatividad interna de la institución, el personal que psicofísicamente apto está, es el personal que luego va a ser elevado y va, va a estar apto para ingresar a la escuela de grumetes. ¿Y cómo, y cómo su experiencia, ya que usted está dentro de la escuela de grumetes, cómo es su experiencia personal con la interacción con los alumnos, cómo, cuánto tiempo tiene ya trabajando en la escuela de grumetes? Bueno, yo relativamente estoy, soy un personal nuevo, pero para mí es una, una experiencia totalmente distinta a mi experiencia como, como tripulante en otras dependencias y otras unidades de la Marina de Guerra, pero es, es una experiencia muy, muy buena, muy diferente, ya que el instructor dentro de la escuela de grumetes, eh, tenemos que dar, tenemos que dar la talla, ya que somos el, el, el ejemplo a seguir. Exactamente, hacen como una labor de padres dentro de. Exactamente, eh, es el espejo a seguir del, del grumete que está cambiando su vida civil a, a la vida castrense. Entonces, eh, hay que poner bastante empeño en, en cómo nos conducimos como marinos y como instructores dentro de la escuela de grumetes. Exactamente. Ahora, el, cuando están a punto de concluir este su, la, la, el término de su servicio, en el servicio militar, cuando ya está a punto de salir de la escuela, ustedes, digamos que aconsejan a los alumnos en, en, reciben alguna charla sobre el tema de, de, de instruirlos a que ya están a un paso de salir, o tanto a la vía civil, o como a, a pasar un siguiente paso en la parte de la Marina de Guerra Perú. Así es, eh, durante el periodo de tres meses, ya, ya, al, casi al término para graduarse como grumetes, eh, tienen la posibilidad de acceder a todos los beneficios educativos. Inclusive, en el último mes del adoctrinamiento, eh, tienen la posibilidad de conocer el Instituto de las Fuerzas Armadas. Eh, sí, hace unos programas atrás hemos conversado acerca del tema, y ese instituto también tiene, es una muy buena opción para, para los chicos que egresan de la escuela de grumetes, ¿no? Es correcto, así es, entonces, se les da todo ese tipo de beneficios, inclusive, eh, cómo pueden, qué tipo, que existe una bolsa de trabajo, inclusive, en reservas navales, en la cual, al término de su servicio militar voluntario, pueden, pueden tener la opción de, inclusive, trabajar por convenios por el INPE, eh, por el Senati, eh, y, 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 y seguir, seguir, de repente, reincorporarse como la línea de carrera de, de la Marina de Guerra. Son diferentes posibilidades y diferentes alternativas que hoy en día tiene el, 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 el grumete, ¿no? Que, que está dentro del servicio militar voluntario. Exactamente, el grumete ya tiene, digamos, que muchas otras oportunidades. Está el tema de la ayuda con el, cuando no terminan sus estudios secundarios, la, la Marina, la Escuela de Grumetes, lo ayuda. Está el tema en la beca 18 también. Así es. Que también, este, es una buena oportunidad y también está, obviamente, la vida dentro de, bueno, seguir la vida dentro de la Marina de Guerra Perú como oficial de mar, que muchos oficiales de mar y ahora técnicos también han tenido, digamos, que esa trayectoria y les ha ido muy bien. Este, pueden, digamos, que dejarnos ustedes dos un mensaje para, digamos, nuestros oyentes, algunos jóvenes que todavía están un poco en duda, si ingresaron o no al servicio militar de la Marina de Guerra Perú, consejeros, por favor. Claro que sí. Los esperamos en la dirección de la Escuela de Grumetes, ubicado en la base naval Callao, con las, con las ganas y la voluntad de darle una formación militar y educación técnico productiva, ¿no? De manera que puedan crecer profesionalmente. Asimismo, a los familiares de este contingente, el día 23 de julio es la primera visita. A partir de las ocho de la mañana, los que se encuentran en la base naval, será a las ocho de la mañana, igualmente los de la Escuela de Grumetes de Infantería y Marina será en la base naval de Ancón. Exactamente. A eso, bueno, esas son esas visitas, lo que hemos, bueno, que somos parte de la Marina de Guerra Perú, vamos a estas visitas acompañando a los familiares y son muy emotivas, son porque son, digamos, que son varias semanas en que los chicos no ven a sus familiares y el reencuentro, digamos, que es. Emotivador. Muy emotivo, es muy emotivo. Y usted, OM, este, de su experiencia, bueno, ya con tantos años en la Marina de Guerra Perú, ¿qué consejo le puede dar a estos jóvenes que aún tienen dudas de ingresar al servicio militar? Bueno, que que los esperamos dentro de la Escuela de Grumetes, que se animen a ser parte de, parte de esta vocación de servicio, de de formar parte de las filas de la Marina de Guerra y y seguir la estela, pues, del peruano del milenio, nuestro gran almirante mil guerrados seminario. Exactamente. Y no olvidar que, bueno, a nosotros nos escuchan también en todo el Perú, que hay escuelas de grumetes en las cinco zonas navales. La Escuela de Grumetes, la primera zona que está en Paita, la segunda zona naval, bueno, que es aquí en el Callao, en la base naval, está la escuela de la tercera zona naval, que está en Moyendo, la escuela de la cuarta zona naval, que es en Pucallpa, y la Escuela de Grumetes de la quinta zona naval en Iquitos. Así que en todo el Perú, cualquier chico que esté animado por ingresar a la Marina Negra de Perú puede ingresar y acercarse a estos locales de la Escuela de Grumetes en las distintas zonas del Perú. Bueno, bueno, Teniente Ricalde, ha sido un gusto conversar con usted, igualmente con el OM Dávila, ha sido un gusto, esperemos que muy pronto nuevamente nos visiten aquí en Embarcados. Bueno, Carlitos, vamos con las noticias. Ahora, las noticias del momento. Actualidad naval en Embarcados. Bueno, en las noticias más destacadas tenemos que como parte del entrenamiento operacional en el litoral, en provecho de la dotación en aspectos relacionados a maniobras de mar, y como parte de la familiarización con los oficiales y tripulantes en diversas áreas operativas, arribó al puerto de Matarani, en el distrito de Islay, en la región Arequipa, nada menos que el buque Escuela Vela Unión. Este buque Escuela Vela, que es, digamos, una de las flamantes, este buque que tiene la Marina de Guerra de Perú, este buque Escuela Vela, está ahorita en la tercera zona naval en Arequipa, y inclusive, el día de ayer, han podido la población de Arequipa acceder e ingresar al buque y conocer las instalaciones. Y bueno, un saludo también a la tripulación del BAP Unión. Y cabe mencionar que este próximo 27 de julio, esta unidad realizará su primer crucero al extranjero, llevando el mensaje de Unión y hermandad a los puertos donde arriben. Y ahí estos jóvenes cadetes navales formarán sus actitudes marineras, con disciplina, liderazgo, ciencia y tecnología, y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la Escuela Naval del Perú. Y también, como otra noticia muy importante, está que como parte de la travesía, el 11 de julio, recaló en el puerto de Paita la patrullera marítima Ferrer, la estaba haciendo, la había mencionado en el principio del programa, el BAP Ferrer ya el día de mañana llega al puerto del Callao. Y bueno, durante esa travesía, el BAP Ferrer ha recalado durante sus viajes en diversos puertos, entre ellos la isla de Unam, Pearl Harbor, San Diego en Estados Unidos, y Acapulco, en México, donde realizaron diferentes actividades profesionales y protocolares. Y un saludo muy especial también para la dotación del BAP Ferrer, que el día de mañana está aquí en el puerto del Callao. Bueno, ya no me queda más tiempo, nos pueden escuchar el próximo martes en Embarcados, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, en Facebook, Marina de Guerra del Perú, si observan un check azul, esa es nuestra cuenta oficial, en Twitter, arroba naval-perú, también estamos en YouTube, nos puede ubicar como Marina de Guerra del Perú, es en nuestro canal, y en Flickr también nos puede ubicar con el mismo nombre, Marina de Guerra del Perú, y pueden observar las mejores fotos que tenemos en nuestras actividades navales. Conmigo será hasta el próximo martes. Chau. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos. No te olvides, estamos aquí en Radio Libertad, todos los martes y jueves a las once de la mañana. Buen viento y Buen Amar. Buen Amar.